Desde sus vivencias profesionales, reflexionaron acerca de la necesaria capacidad resolutiva de quienes tienen a su cargo en las diferentes instancias, dar respuestas a problemáticas asociadas a la asistencia y seguridad social, también a la labor de prevención. Aquí socializaron sobre el impacto de algunas experiencias de trabajo en los barrios que exigen de no pocos esfuerzos para su implementación, sobre todo en respaldo a familias y comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Otros temas, como la vinculación de jóvenes al estudio y el trabajo, centraron el diálogo entre los seis candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Cienfuegos y un centenar de trabajadores sociales de la provincia. En un levantamiento que yo hice de desvinculados, las martinas, el polo productivo, la mayoría de las personas trabajan allí. ¿Qué pasa? Que me rezan como desvinculados porque ellos en esos polos productivos no tienen un contrato de trabajo. Ellos están ahí como trabajos eventuales. En realidad no tienen un contrato de trabajo en esa granja, que ellos también, hay muchos que han dado, se molestan por eso, porque no tienen contrato de trabajo, no tienen un respaldo de nada. Tenemos un grupo de pioneros, de primero a sexto grado, distribuidos en varias escuelas de nuestro municipio. Entonces el traslado en ocasiones es muy difícil. Hemos llevado a algunos niños al grupo de prevención y cuando visitamos la familia, los padres nos dicen en ocasiones que es muy difícil trasladar a los niños de un lugar, por ejemplo, de la jita a Pepitotei o de la jita a Cienfuegos. Entonces esa sería una de las cosas y sería posible resolver esas jaulitas anexas allí. Ustedes tienen que insistir hasta que aparezca la solución de cada una de las comunidades y las familias que ustedes atienden. Ustedes tienen que tributar de manera muy favorable al papel de los delegados, al papel de los presidentes de los consejos populares, al resto de los factores que tenemos allí en la demarcación de ese consejo popular. El vínculo permanente con el pueblo les conecta no solo con las demandas ciudadanas, sino también con las aspiraciones por hacer cada vez más perfectible el proyecto social cubano, el cual será respaldado desde el voto unido el próximo 26 de marzo. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.